Inventario 17BE61438 corresponde a una camioneta Chevrolet Suburban modelo 2013 color blanco Presenta daño en la parte frontal Posible daño en la suspensión delantera izquierda, rim y llanta dañados Su fascia delantera se encuentra suelta y rota, igual que su parrilla, la fascia cuenta con sus dos faros de niebla Su cofre dañado, la parte frontal desarmada, algunas piezas dañadas en el interior de la cajuela Alcanzamos a ver el chasis doblado El chasis de la parte frontal como se encuentra doblado, su marco radiador dañado Su marco radiador La tolva interior, lado derecho dañadas, igual que su larguero El motor cuenta con su batería, su depósito, caja de fusibles, cuenta con su computadora de motor Cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto, su aceite sucio, quemado el aceite de motor Las mangueras sueltas y dobladas El chasis, lado derecho, lado izquierdo Como se encuentra doblado Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio Posible daño en la suspensión, el rim doblado y roto, igual que su llanta Salpicadera dañada, parabrisas estrellado Puerta delantera, tallada del filo Su espejo izquierdo Completo Pasamos al interior, vestiduras de tela Vestiduras sucias, desgastadas La camioneta es automática, cuenta con su estéreo original Sus dos bolsas frontales activadas La de volante y la de tablero Las dos bolsas laterales también activadas Lado derecho y lado izquierdo Doldo interior dañado Parte interior trasera, alcanzamos a ver el refuerzo de la fascia doblado Alcanzamos a ver su radiador dañado Parte del portafiltro, su condensador Alcanzamos a ver un faro roto Las bolsas de aire, de cortina, como se encuentran activadas Todo el interior dañado Pasamos a la parte trasera, alcanzamos a ver su fascia, presenta varios tallones Cuenta con sus emblemas Su calavera izquierda Pinta de refacción Calavera derecha Pasamos a su costado Los rines de aluminio Llantas un 40% de vida Las puertas no se alcanzan a ver dañadas Igual que su espejo Su salpicadera dañada La puerta ligeramente doblada del filo Su parabrisas de estrellado